La licencia especial, chica. ¿Cómo es la licencia? No puede circular, pero tú es una moto alta cilindrada. ¿Eso equivale a toda la cilindrada? ¿Perdad? Eso equivale a toda la cilindrada. ¿No estás seguro lo que tú estás diciendo? Claro. Si ya me han parado varias veces, yo he dado y no he tenido problemas. Yo soy el supervisor de primera línea, en la sede principal de tránsito, en la California. Y tienes que tener una autorización, porque tú es una moto alta cilindrada. Tú no vas a manejar una moto 150 como manejas esta moto. Tú tienes que tener una licencia especial. Tienes ciertas características, ¿oíste? Para que tengas conocimiento. Tú con esta licencia no puedes circular con esa moto. Porque es una licencia especial. Esta es una moto alta cilindrada. Esta es un 1000. Y tú no vas a comparar un 1000 con 250. ¿Verdad que no? ¿Dónde trabaja, chica? ¿Ah? ¿Dónde trabaja? Chacadito. Nada. ¿No ha estado detenido? Nada, legal, 100% Fíjate, lo que te explico es la licencia Es como una autorización en la parte trasera ¿Eso qué? ¿Se solicita en el INTT? Cuando ya la vayas a renovar porque ya se te va a vencer Sí, por eso estoy esperando Solicitas el trámite ¿Cómo se llama? Licencia para alta moto, alta cilindra Lo que le hacen en una tipificación es en las limitaciones Le ponen 16 O sea, aquí va a decir 16 Dice limitaciones, dice el número 16 Porque son 16 limitaciones Dale, ya cuando renueve ya le digo ya No te queda mucho por eso